¿Es verdad que se pierde más peso al correr con el estómago vacío? Usted sabe que el ejercicio es importante, pero existen muchos consejos contradictorios con respecto a la manera correcta para entrenar. Una pregunta que surge con frecuencia es, ¿perderé más peso si corro con el estómago vacío? Es un mito que no se puede o no se debe hacer ejercicio con el estómago vacío. De hecho, lo recomendado es hacer ejercicio con el estómago vacío. El estómago es una bolsita donde se retienen los alimentos durante aproximadamente dos horas y no es conveniente que esté con líquido o con comida cuando yo hago ejercicio, especialmente ejercicio intenso. Si el ejercicio es muy suave, como caminar, no importa si está vacío o no. Bueno, las recomendaciones de alimentación antes de entrenar o de competir tienen que ver nuevamente con la intensidad del ejercicio. Si el ejercicio es muy suave, yo puedo comer cualquier cosa. Si es muy fuerte, preferiblemente no como nada, sino únicamente me hidrato. Para ejercicios de menos de una hora, que usualmente en distancias de trote están entre los 5 y los 10 kilómetros, no se necesita comer para realizar ese ejercicio porque el cuerpo tiene suficientas reservas de grasa y de azúcar para esa primera hora. Si el ejercicio es de más de una hora, sí es recomendable comer carbohidratos sencillos, simples, que permiten restablecer el equilibrio metabólico del cuerpo. El tipo de entrenamiento que realiza, la hora del día en la que lo realiza y la cantidad de tiempo que pasa en él, son factores importantes en la elección de cuándo comer en relación con su entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!